Como la brisa llanera que pasa por los caminos Pasaste ayer por mi vida dejándome en el olvido Bastante me he preguntado mi amor pero no consigo ¿Qué pasaría con nosotros? ¿A dónde se fue lo lindo? Estoy muy triste y pensativo Quiero llorar, me siento herido Un llanero en Guayabao no quiere saber de amigos No quiere saber de amores sino del que había tenido Quiero mitigar mis penas, sírvame otra copa de vino Que quiero gritarle al viento lo tanto que yo he sufrido Lanzando este sufrimiento a un horizonte perdido Un llanero en Guayabao no quiere saber de amigos No quiere saber de amores sino del que había tenido Quiero mitigar mis penas, sírvame otra copa de vino Que quiero gritarle al viento lo tanto que yo he sufrido Lanzando este sufrimiento a un horizonte perdido Música Música Mi vida regresa pronto no seas tan mala conmigo Me mata la soledad, sácame de este martirio No ves que me siento solo, sufriendo sin tu cariño Su ausencia me está matando, tengo el corazón partido Estoy muy triste y pensativo Quiero llorar, me siento herido Un llanero en Guayabao no quiere saber de amigos No quiere saber de amores sino del que había tenido Quiero mitigar mis penas, sírvame otra copa de vino Que quiero gritarle al viento lo tanto que yo he sufrido Lanzando este sufrimiento a un horizonte perdido Un llanero en Guayabao no quiere saber de amigos No quiere saber de amores sino del que había tenido Quiero mitigar mis penas, sírvame otra copa de vino Que quiero gritarle al viento lo tanto que yo he sufrido Lanzando este sufrimiento a un horizonte perdido